Autoridades mexicanas detuvieron a 98 migrantes que escaparon de un camión en el que viajaban por Veracruz. Al parecer, traficantes de personas los habían abandonado al darse cuenta que los perseguían guardias nacionales y agentes de inmigración. Alejandro Madrigal nos dice cuál fue el desenlace. Los policías y militares corrían para detener a los migrantes que minutos antes habían escapado de la caja de un tráiler, abandonado en una carretera del municipio de Otula, Veracruz. Lo dejaron abandonado el tráiler y pues encontramos a las personas, algunas inconscientes, algunas personas, como le comentaba, con hipertensión, diabéticas. No se ha podido precisar la cantidad de personas que viajaban al interior, pero se aprecia en la caja que tenía dos pisos, donde habrían ingresado cientos de migrantes y el sofocante calor y la falta de oxígeno los obligaron a salir por el techo y después saltar. Sí, entre todos los migrantes, lo que refieren a ellos es que rompieron la parte para poder salir porque se estaban aficiando. Y rompieron la parte atrás y se empezaron a atirar, por eso la mayoría tiene fracturas de tobillo por la altura que se cuidaron. Los migrantes huyeron al monte y los buscaban entre la maleza. Otros no pudieron correr debido a las lesiones y algunos fueron auxiliados por paramédicos en el lugar. Pues posteriormente quisieron abandonar la escena, entonces muchas se han estado acercando a nosotros para darles los primeros auxilios y algunas personas prefirieron huir por miedo a su integridad. La autoridad habría presionado a los migrantes para que no hablaran con la prensa. Solo a 93 migrantes los detuvieron y llevaron en camiones a una estación migratoria y 12 personas requirieron hospitalización. Los traficantes de personas usan ese camino para llegar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, por toda la costera del Golfo de México. Se cree que esa es la ruta que habría tomado el tráiler de la muerte, abandonado en San Antonio, Texas. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.